El programa Hecho en Bolivia presenta Con el gentil oficio de Iron Fitness Gym Inauguración de su primera sucursal en Santa Cruz Con la presencia del papá del anfitrión Johnny Miranda Oliver Miranda, padrino de Chaya, Fernando Ayala Y señora Araceli Fernández Familiares, amigos del gimnasio, entre otros Se realizó la gran inauguración de Iron Fitness Gym Que se encuentra ubicado en la redial 17 y medio Entre sexto y séptimo anillo en la ciudad de Santa Cruz Vamos a romper la botellita, cierto, como en toda una inauguración Vamos a hacer también en perspectiva un corte de la cinta Gracias a todos, amigos, amigos del gimnasio A los buenos amigos que siempre tenemos juntos Gracias a los padres que son los partícipes de la inauguración Que nos han ayudado a los padres La verdad que Iron Fitness Gym era el sueño de como toda persona Gracias por venir, gracias por estar acá y el sueño de como todo Gracias ¡Fuerzas! 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 Cuantas son exactamente las 8 de la noche con 24 minutos en todo el país Se hace la Chaya tradicional Gran inauguración de Iron Fitness Gym CINCO DE CHINCO DE FUERTA Así que todos en algún sentido No nos dejen de escuchar Si algo se hace difícil El día de mañana es así Así que gracias por favor Agradecemos los aplausos de los familiares y amigos Miramos un fuerte aplauso por favor Hicimos el golpe respectivo De la cinta Y ahora si queridos amigos Los invitamos por favor A que puedan ingresar todos Adelante a su casa Iron Fitness Gym Abre sus puertas en Santa Cruz Está ubicado en la radial 17 y medio Entre sexto y séptimo anillo Iron Fitness Gym Tendrá varias disciplinas Como ser área de musculación Área de cardio Área de zumba Además del área funcional Las inscripciones Están abiertas en Iron Fitness Gym ¡Gracias! 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 El padrino de chaya Fernández Fernando Ayala y señora Araceli Fernández auguraron mucho éxito durante la inauguración de Iron Fitness Gym en la ciudad de Santa Cruz. Felicitar a la hora de hoy por su gran emprendimiento. Como te decía anoche, este es el primer lugar del pedido que se canta de mucho más. Hoy día esta es la sentada y para mí la verdad es que la suerte la vas a pedir y vas a tener mucho más. Felicidades también aquí a mi compadre Yoni por el gran apoyo y el emprendimiento de su hijo. La verdad que somos los padres que apoyan de esta manera. A su esposa también, ¿no? Porque como yo siempre he visto cómo he estado de aquí para allá porque se cumplió. Mi hija son cuatro o cinco meses, sin dormir, sin comer. Pero aquí está el papá, el éxito, ¿no? Lo que es grande, muchas felicidades. Bueno, primeramente quiero agradecer a mi compadre, su padre Yoni y a mi prima Yudi que han confiado en nosotros para poder iniciar todo esto que podamos ser los padres de China. Como dijo mi esposo, esto solo es un comienzo. Yo sé que el día de hoy no va a haber actos empresarios sino que el día de hoy no va a haber actos empresarios siempre, siempre y cuatro años de la familia unida. Eso es de esa parte que mis padres siempre han pedido de todas las familias unidas. Y yo sé que eso también queda entre ustedes, ¿no? La familia siempre está unida y al estar así, todo marcha bien y todo. Felicidades, compadre. Felicidades, mamá. Felicidades. Que sea en buena hora la gran inauguración de Iron Fitness Gym expresamos desde el programa Hecho en Bolivia.